De la juvenil al condado, el mismo soldado es mío en el escenario. Wap, te ahoné tu radio, de mi barrio a tu cuadra lo escuchan. Sombra, todos, pónganse trucha, si lo buscas pues lo vas a encontrar. Cuando te miro no digo nada, voy a disparar, no me puedes encontrar. Descuidado, loco, yo soy el que te acaba y te apaga el foco. No menciones mi nombre, no me conoces, otros al piso pinche bolas de maricones. Por los cuatro rincones del planeta, tengo tropas listas para aquel que quiera. Sigo siendo el mismo, hasta mi último respiro. Sigo siendo el mismo, de esto nunca me retiro. Viviendo pobre y aislado por bocas, criticado por ingenuos, señalado los corruptos me han juzgado. Porque estoy viviendo día a día en oposición, sin la solución. No me critiques nunca sin razón, pues aunque tome licor. No quiere decir que soy del yo peor, ni tampoco el mejor. Y es que provengo de pinturas metálicas, hidráulicos, imágenes drásticas. Políticos, corruptos y explícitos, quieren tenerlos controlados y lunáticos. Déjenme decirles sus verdades de lo que yo pienso. La vida es prestada y el tiempo contado, la muerte es segura sin ningún pretexto. Mi juramento hasta el firmamento. Por sangre azteca corre, por mis venas y mi cuerpo. Mi orgullo estalla, cada vez que alguien a mí me juzga. Todos tenemos defectos, quiero yo vivir. Sigo siendo el mismo, hasta mi último respiro. Sigo siendo el mismo, de esto nunca me retiro. Navegando con las nubes, 4'20, elevado, intoxicado seriamente. Toda mi gente tiene cora de acero, nada nos para. Primero me pagas y luego te suelto. De regreso a Santiago, felices y llenos. Todos felices a ver a qué horas regreso. Es el único, sombra, como yo no hay otro. Los tiendo como alfombras. Tú me compras, yo te vendo. La jura quiere ver a dónde voy, de dónde vengo. No me detengo, sigo moviendo. Testigos mueren por las cosas que vieron. Sigo siendo el mismo, hasta mi último respiro. Sigo siendo el mismo, de esto nunca me retiro. Sigo siendo el mismo, de esto nunca me retiro.